¡SACATE GATO! Esta misión está hecha a petición de un usuario de Youtube, llamado Luis Caro, el cual justamente en el vídeo de tutorial de Gravius que hice hace un tiempo, me preguntó si podía matarlo en rango bajo, así que como en ese vídeo no mostré realmente en live como lo hacía, lo voy a hacer aquí ahora mismo delante de vosotros. ¿Vale? Para esta ocasión, como siempre sabéis que a mi no me gusta llevar equipación por encima de los bichos cuando voy a hacer una especie de tutorial, así que me voy puesto equipación que se puede conseguir del nivel y me he escogido la equipación que veis en pantalla, ¿vale? En esta ocasión tenemos el arco de guerra de Danjo 3, el antecesor del arco de guerra de Danjo 4, el cual creo que visteis en el vídeo del tutorial de Gravius, y la equipación de Zenataur que creo que es la más adecuada más o menos para este nivel para cazar al Gravius, simplemente por las habilidades que da, que son la de disparo perforante, subir disparo perforante, creo, si no recuerdo mal, que hace que los disparos perforantes hagan mucho más daño de lo normal, desviación de proyectil menos, lo cual hará que mis disparos sean muy precisos, y la habilidad de Maestro Trampas que me la he puesto con joyitas para poner rápidamente trampas y hacer que las trampas tengan siempre 100% de fiabilidad de que se creen, ¿vale? Y además también con joyas me he quitado las habilidades, ¿vale? Me he quitado la habilidad negativa de defensa menos 20, con la cual me baja bastante la defensa y no es plan teniendo en cuenta que estamos en un rango bajo, así que simplemente es eso. A diferencia de otras misiones, a diferencia de tutorial que explico que es mejor llevar una armadura con tapón de oídos, en este nivel son muy escasas las armaduras que tienen tapón de oídos y que sean resistentes contra las gravias, así que he preferido dejar esa habilidad un poco aparte para hacer la misión, por así decirlo, sufriéndome ese ataque con arco, ¿vale? Y bueno, los objetos son bastante abundantes, ¿vale? Me voy a llevar megapociones, zumos de poder, todo lo que estáis viendo en pantalla porque es que es muy largo de decir. Y bueno, simplemente vamos a empezar la misión, me he cambiado el Justy, no sé si ha peorado mejor, pero hoy voy a ver qué tal. Y bueno, vamos a hacer la misión de gravios del volcán y sin maldición, espero que os guste, espero que te sea útil, Luis. Y no sé qué más decir realmente, estoy haciendo este vídeo un día que tengo muchas ganas de grabar. Y bueno, también aparte del vídeo, tengo que comentaros, ahí habéis visto que no tengo espacio, tengo que comentaros alguna cosilla sobre la PSP en general. Hace poco lo he tuiteado, pero creo que deberíais saberlo si no me estáis viendo por Twitter o lo que sea. Y es que la PSP, por así decirlo, se me está muriendo. ¿Cómo que se te está muriendo? ¿Que no me digas que te vas a quedar sin PSP y sin vídeos? No. Se me está muriendo más que nada físicamente. No, nada de cosas del software ni nada por el estilo de decir. Lo que es el funcionamiento de la PSP me va perfecto, ¿vale? Solo tiene el pequeño error, es un Gravis, no me he equivocado de misión, menos mal. Simplemente tiene, está empezando a tener, después ya de sus 6, 7, 8 años que ya tiene, sus ya defectos de fábrica. Y esto está suponiendo que el Justy me funcione cada vez peor y en general, en un muy alto resumen, que se me esté cayendo la PSP a cachos, ¿vale? ¿Esto qué supone? Pues que seguramente con el tiempo tenga que o cambiarme la PSP o ya no poder subir vídeos de Monster Hunter y demás juegos de PSP que me gusten subir al canal realmente. Y bueno, simplemente es esa pequeña noticia. No sé si es buena o mala, estoy intentando solucionar ese tema. Pero ya os aseguro que está bastante difícil la cosa más que nada porque mi PSP ya ha sido abierta no sé cuántas mil veces. Os lo aseguro ya, he tenido que abrir la PSP muchísimas veces. Y bueno, creo que ya suficiente ha dado por esta temporada realmente. Si hace falta me compraré otra de segunda mano, obviamente, porque realmente me gusta mucho jugar en esta consola. Es decir, me ha dado muchísimo tiempo de diversión. También la Nintendo DS y demás, pero no es plan de dejar tirado lo que es la PSP en sí. Pero bueno, vamos a centrarnos en el vídeo. En general es que no tiene nada especial. Si visteis el tutorial del Gravios, voy a usar exactamente o casi exactamente la misma estrategia que usé en ese vídeo. Así que no hay más que contar realmente. Hay que tener cuidado con comerse los ataques de rayos y demás. Y lejos, quitando eso, no hay mucho más. Espero que la PSP no me trole de momento. Este Josti que me he puesto, que ya tenía sus años y eso, es demasiado sensible, ¿vale? No estoy nada adaptado a este Josti. Y como veis, es el que me trolea. Así que habrá que tener mucho cuidado, simplemente. Vamos a paralizarlo y ponerle bombetas. No, bombitas, trampitas no paralizantes, no. ¡Leñe, me estoy confiniendo! No puedo hablar. Vale, vamos a ver si esto no hace daño. Y bueno, realmente sobre la habilidad de subir disparo perforante, sé que es una habilidad que... Sé que funciona en ballastas. Lo que no estoy tan seguro es si funciona en arquería, ¿vale? No estoy... No soy muy partidario de las habilidades del arco, más que nada, porque no suelo usarlo muy de seguido, tanto como las armas de normales. Pero me gustaría saber si esta habilidad realmente hace algo en el... Muestra alguna diferencia en lo que es los arcos, ¿vale? Me gustaría saberle si podría responderme esa pregunta, aunque creo que ya la estoy viendo aquí mismo. Me gustaría que me podríais responder esa pregunta, si sois tan amables, ¿vale? Como no... Pero como no lo sé... Vale... ¡Aaah! ¡Tú! ¡Tú! Me tocaste los huevos al cocinero. ¡Tú! ¡Uh! ¡Sí! Amigos, los putos cangrejitos. ¡Cangrejitos! ¡Que van a morir! ¡Mierda! ¡Que te mueras de una maldita vez! ¡Au! Lo bueno de este gravios, para los que vieron mi... A ver, para los que vieron el tutorial, este gravios, a diferencia del gravios de rango más y... Y del otro, del rango más y G. Este gravios no es para nada peligroso con artillería, leñe, no me sale la palabra. Ni con arquero, ni con arquería, ni ballesta, ni nada. Principalmente porque no tiene el... Lo que es el ataque de rayo de fuego, que tiene lo que es amplitud, ¿vale? Lo que hace que prácticamente la evasión de estos ataques sea horriblemente sencilla. Pero bueno, vamos a matar a estos malditos Zenataurs, que... Siempre son los molestos aquí, pero bueno. Vamos a tener cuidado. ¡Uy! Zenataur. ¡Uy! Por supuesto, como ya dije en ese vídeo, hay que tener sumo cuidado con estos mamoncetes. Porque suponen un problemón. Y eso me lo voy a comer. Por culpa del cangrejo. ¿Veis por qué os decía que había que tener cuidado con estos mamones? Por esta misma razón. Porque son muy pesados y no se quieren morir rápidamente. Así que... Una vez muertos, ¿veis? Hay que aprovecharse del gravios para matarlos. Sin... Entrar en modo rage. Así, vamos para allá. Vamos ahora sí a usar los revestimientos de sueño. Ahora que no hay cangrejos, toca pelotas. Es que me puedan despertar al bicho, ni nada por el estilo. Vamos a usarlos. Vamos a usarlo desde aquí. Lo suyo sería darle entre las alas y... O la cabeza en sí. Por perdón. Vale. Para hacer que el revestimiento de sueño tenga, por así decirlo, más efecto. Y lo haga con... Y lo duerma con más rapidez. Vamos. No me obligues a matarte. Aunque realmente no te voy a matarte, técnicamente. Vale. Tengamos cuidado. Eso es un problema, pero... Vale. Y se duerme, duerme ahí. No bueno, no pasa nada. Supongo que el explosivo le dará, ¿no? Si no, pues quemar. ¡A correr! Vamos a disparar. ¿Veis que le ha hecho dañito ahí, un poquito? Debería haberle dado en la... Debería haber intentado hacerlo en el... En lo que es el Thorax. Pero no he podido, así que... Pues mala suerte. Chico, ¿qué se le va a hacer? A ver... Ahora. Mierda. Me ha fallado. Me ha fallado. Vale, ahí se ha enfadado. Eso significa que le estamos haciendo bastante daño. Este arco realmente, al igual que la armadura, es... Extremadamente fácil de hacer, ¿vale? No requiere muchos materiales para hacerse. Y es bastante efectivo. Realmente. Contra el gravios y el vasarios. Es bastante efectivo este arma. La recomiendo bastante. Si no, una ballesta de otro estilo. Una ballesta podría decir... ¿Podría ser la tormenta de Hath? Si no recuerdo mal. No estoy muy seguro. Corroborarme eso. A ver si puedes... Harry, por ejemplo. A ver si puedes corroborarme tú eso. Que tú eres el que sabe de todas las armas. O cualquier otra persona que sepa. Realmente. Porque yo es que... Arquería... Bueno. Artillería... Solo conozco un poco de arcos y poco más. Más que nada. Porque no es que suela usarla mucho. Contra el gravios. Contra el... El lao. Y pocos bichos más. Vasarios también. Y ahí se queda la cosa. No lo supera mucho más. Realmente. Vamos a combinar un par de bombicas. Vale. Bombas para ir grandes. Más pez frágil. Vamos. Eh. Vale. Hay que tener cuidado mientras estás haciendo esto. Puesto que como no tengo la habilidad de bombardero. Lo que pasa es que las bombas no se... No tienen el 100% de porcentaje de crearse. Así que... Tengo que esperar más para combinar. Y en ese tiempo que no estoy mirando al gravios. Me pueden meter un placaje de esos que ya habéis visto. Que hacen un poquito de daño. Vale. Ah. Os recomiendo subiros un poco la defensa de la armadura. Porque si no la defensa que tenéis es bastante miserable. Lejos de eso. Ir con todo lo que queréis. Ah. Bueno. No lo habréis visto. Supongo. Pero no llevo los... No llevo los amuletos por el mero hecho de que no se podrían conseguir en este nivel. ¿Vale? Simplemente. Eh. Hostia. Hostia. Es que... Ahí... Ahí tengo un problema. Esa zona tiene un problema. Me parece. Si no recuerdo mal. Y es que hay... Ah. Ah. Tú. Tú, miserable. Cabronazo. Vamos. Corre, corre, corre. Uh. Tú. Menos mal que solo hay uno. Vamos a darle con el revestimiento. Un truco para... Para hacer que... La caza de los bichos pequeños sea más... Más sencilla. Es darle con los revestimientos de parálisis. Porque me parece. Si no recuerdo mal. Que acaban paralizándolos. Si no los llegas a matar antes de hacerle tanto daño y esas cosas. Oh. Wow. Madre mía con el rabio. Au. Ay. Ey. Tú. Vale. Ya está. Se han muerto... Realmente fácil. Impresionante. No me lo... No me lo esperaba. Vamos a... Paralizarlo. Y ponerle más bombicas. Arco troller. No, bueno. Arco troller. No. Justic troller. Vale. No estoy usando zoomos de poder porque realmente contra este monstruo no los veo necesarios a este nivel. Simplemente ahí debería haberme... Me he adelantado. Y bueno. Ya empezamos por lo de las bebidas. Vamos a tomarnos una. Lepa. Y a esperar a eso. Simplemente este gravish es así. No tiene más que esto. Se puede matar muy rápido si lo haces bastante bien. Y si no te están molestando los bichitos, por supuesto. Lo cual aumenta bastante el tiempo. Vale. Y bueno. Si no tienes un arco troller. Si estás en las perfectas condiciones, por así decirlo. Arco. Colabora. Ya habéis visto. Es el arco. Es el Yoski. No puedo... Jugar especialmente bien. Arco. En fin. Ya que te gusta tanto apuntar para atrás. Apunta. Apunta. Venga. Apunta. Vale. Y bueno. Ya lo habéis visto. No puedo jugar especialmente bien con este... Con esta mierda. Yoski. Vale. Más que nada. Porque no puedo. Vamos a poner esto aquí. Un par de bombicas guays. ¡Epa! Cuidado. Eso le debe haber hecho daño. Ahí está. Mira. Ahí tenéis lo que es la apertura. Ah. Y... Ojalá pegas un leñugazo. No. Vale. ¿Cuántos revestimientos para...? Los revestimientos para... No creo que lo vaya a usar ya mucho más. Y ahora que me doy cuenta... Ah. Se la ha quitado. Pensaba que no le había puesto el revestimiento de cultura. No. Y es que no le he dado. Es que no... No se la había quitado. Es simplemente... Vale. Los revestimientos de veneno... No los debo estar disparando muy bien. Vale. Ahí está. Eso ha sido un tiro pésimo. Ese también ha sido un tiro pésimo. Pero... Ey. Soy yo. Y la arquería... Ya lo sabéis vosotros. ¡Uy! Cuidado. Y bueno. Es que la misión es... Es así de simple. Realmente. El Gravius es así de simple. No tiene más. No... No es casi peligroso. Con artillería... En este nivel... Es prácticamente... Un paseo. Vale. No... No... No tiene... No tiene chicha. Como diría el cocinero. No tiene chicha. Eh. Joder. Con el arco. En fin. A esto es a lo que me refería. Tengo problemas con el Josti. Eh... Me podría comprar uno. Pero iban a llegar muy tarde. China. Los de China. Y bueno. Vamos a usar un zumo de poder para evitar comernos un filete. Y tener que... Oh dios mío. Y bueno. A ver... A parar. A parar. Podría... Voy a intentar capturarlo si se queja y eso. Si veo que se queja. Intentaré capturarlo. Si no pues... Ey. Pues da igual. Lo mato. Ya está. Es más difícil matarlo que capturarlo. Y ya está. No... Tiene mucho más... No me troles el Josti, por favor. Vale. Aprovechemos para... Y... Pues ya está. Así de sencillo ha sido. Eh... No me he dado cuenta. Vale. Perdonad. Perdonad porque no lo haya capturado. Vale. Pero bueno. Habéis visto que... Si no hubieran troleado los monstruos habría sido un poquito más sencillo. Pero bueno. Esto ha sido todo el bicho. Vale. He usado dos bombas. Creo. Si no recuerdo mal. Dos bombas barril más. Dos bombas de las otras y ya. Creo que... Es bastante sencillo matarlo. Por favor contestadme a la pregunta esa de si los disparos perforantes realmente hacen tanto daño como yo pienso. Y bueno. Simplemente eso. Espero que os haya gustado. Creo que ha sido bastante corto. Me despido aquí de todos vosotros. He sido RayWolf en este vídeo. Y un saludo a todos aquellos. Que bueno. Hacen este canal un sitio más o menos entretenido. Un saludo. Me despido de todos vosotros otra vez. Y hasta la próxima. Espero que te haya subido Luis. Y ya está. Chao. Y cuidaos mucho. No sin antes despedirme con una mano. Hasta luego.